El director creativo de Dragon Walk, The Veil Walk, revela que todos los compañeros del juego, abro comillas, son canónicamente pansexuales, cierro comillas. Bienvenidos al mundo del entretenimiento, donde nuevamente el tiempo me da la razón. Todo, absolutamente todo lo que están produciendo en Occidente, todo, tiene agenda de la corrección política. ¿Quieren que les dé una gabela? Muy bien, en porcentaje. El 99% de las producciones que están saliendo hoy en día tienen agenda progresista. De 10 producciones, quizás, quizás una sea verdaderamente sincera. El resto es esto lo que les estoy presentando. Vamos a ver qué dice el artículo y vamos a comprobarlo con hechos que se mueve tras bambalinas. Entonces, según el director creativo de la franquicia Dragon Age, John Hepler, todos y cada uno de los próximos compañeros de Veil Walk serán, abro comillas, canónicamente panaderos, cierro comillas. No me lo estoy inventando yo. Son las palabras del director creativo de la franquicia Dragon Age. Yo por eso les traigo aquí artículos, declaraciones de personas de carne y hueso. ¿Qué es lo que hacen con la ficción? Estas son las intenciones de todas estas personas. Entonces, Hepler, cuya carrera de 16 años hasta el momento en Veil Walk, hay que llamarlo así de ahora en adelante, lo llevó a desempeñarse como diseñador cinematográfico en cada entrada hasta el Dragon Age, Inquisition y su DLC, antes de ser ascendido a su puesto actual. Prindió esta visión de la franquicia en la próxima entrada durante una entrevista reciente concedida a Christine Miller de Game Rant luego de la revelación oficial del título en el Summer Game Fest del año 2024. Pero mis amigos, no faltará el coquito gelatinoso que venga y diga lo siguiente Vamos a ver un poquito en el mundo real cómo se maneja la situación. Entonces, vamos a ver qué es Bioware. Si nosotros colocamos en Google Dragon Age, nos encontramos que aquí está desarrollador, Bioware. Aquí está, miren, Dragon Age, Bioware. Listo. Y ya el publicista es Electronic Works. Ya sabemos que se mueve Electronic Works. Bien, desde un punto de vista personal, mi opinión personal, tiene más peso el publicista que el desarrollador. Porque si el desarrollador no tiene quien le publique sus producciones, pues se van a quedar muy relegados. Por consiguiente, estos tienen que asumir las condiciones que les imponen estos. Bien, esto es una opinión, es una suposición. Sin embargo, para que después no venga aquí el social justice, el cerebro de pudim huirdo, coquito gelatinoso. Jojojo. Oye, bro, ve a leer cómics, bro. Jojo, lo que acabas de decir es una mamada, bro. Ve a leer cómics, bro. Vamos a ver qué es Bioware. Muy bien. Listo. Estamos en el blog.bioware.com Esto es el blog oficial. Y, y Bancho, eso es un blog que puede hacer cualquiera. Y Bancho, eres un desinformador. Banana. Estamos en el blog oficial. Y si le dan click aquí donde dice About, se abre esta pantalla. Es más, venga, vamos a, voy a regresarme aquí. Y le voy a dar aquí directamente. About, pom. Nos encontramos todavía en la página de Bioware. Y Bancho, pero, pero, es que eso, eso lo puedes llevar allá. Eso es de un blog no oficial. Tranquilo, coquito gelatinoso, que vamos por partes. Ahora, en la página oficial, nos dirigimos a Blogs. Y en la página de Blogs, vamos a dar click a Blogs. Y nos encontramos con blog.bioware.com Esta página es exactamente esta que les voy a mostrar aquí. Bioware del año 2022. Historia de desarrollo, edición del orgullo. La verdad, los hará libres. Ya se acabó el artículo. Porque ya no hay nada más que decir. Ya sabemos cuáles son las intenciones de esta gente detrás de la ficción. No hay nada más que agregar, su señoría. Ya, se acabó. Pero, hey, yo sé que somos muy curiosos y muy morbosos. Vamos a ver qué pasa entonces. Sigamos con el artículo. Entonces, hablando sobre el tema de cómo The Bale Walk manejaría los sistemas románticos favoritos de los fanáticos de la franquicia. Sí, sí, favoritos. Kepler declaró que en lugar de que la sexualidad de cada compañero simplemente pueda ser cortejada por el jugador, todos los personajes individuales serán panaderos. Pansexuales, para que me entiendan. Ahí es por la joda que yo siempre hago aquí. Su diccionario actual de la definición abarca a aquellos que se sienten atraídos sexual o románticamente por personajes independientemente de su sexo o su género. Traducción. En época de guerra, todo hueco es trinchera. Todo lo que se mueva le dan. Eso es la psicosis de esta gente. La baja autoestima, yo no sé, la falta de pudor, ética, yo qué sé, cómo se llaman estos valores que ya se deshacen las compañías porque todas las compañías se han vuelto en esto. Interesante, ¿no? Abro comillas. Existe una diferencia entre player sexual y pansexual. Cierro comillas. Ya se inventaron otra cosa ahí. Bendito sea mi Dios. Explicó el director creativo. Todos los compañeros son canónicamente pansexuales. En otras palabras, independientemente de la aportación del personaje, jugador, todos y cada uno de los compañeros de Bale Walk están canónicamente abiertos de patas a encuentros románticos con todos y cada uno de los individuos. Bienvenidos al mundo del entretenimiento. Lo repito otra vez. Esto es lo que se mueve tras bambalinas. Esto es lo que hace la gente con la ficción. Ahora, ustedes entienden por qué los personajes de hoy en día son tan horrendos, son tan feos porque lo único que están es para cumplir cuotas. Es eso. No les importa absolutamente la historia. Miren, este es el cantante de rap que le va a sacar la competencia en disco de rap al regreso de Eminem. Ya saben por qué los juegos y los personajes femeninos son tan horrendos. Ya saben por qué. Qué es lo que se mueve detrás. Ya saben por qué los personajes femeninos tienen estas apariencias. Es que lo de la agenda progre no es un tema. No son dos temas. Es el conjunto de todas estas locuras que quieren promover. Miren, esto era lo que era Dragon Age Origin. ¡Año 2009! Yo les he dicho, en el mundo de los videojuegos aproximadamente, y es mi opinión, mi investigación, mi desarrollo de las pruebas. Entonces, he logrado más o menos ubicar una fecha en donde los personajes, bueno, los videojuegos comenzaron a meterle todas estas cosas aproximadamente después del año 2015. En el mundo del entretenimiento, del cine y las series de televisión, año 2000, un poquitico de años antes, más o menos, en mi investigación, en mis resultados, en las cosas. En mi opinión, empíricamente, le pongo más o menos esas fechas en donde comenzaron a presionar a mansalva todo lo que estamos viendo hoy en día. Miren, esta imagen es del año 2009. Dragon Age Origins con mods. Bienvenidos al año 2024. Mis amigos, no podemos ser unos infantilizados, que porque llega mi marca favorita, entonces ya lo voy a defender a capa y espada. La cuestión no es esa. Somos adultos, tenemos en cierta forma una capacidad de criterio, podemos comparar en base a la experiencia que hemos adquirido a través de los años, y podemos comparar los resultados, y podemos ver las declaraciones, y podemos ver qué es lo que sucede. Por eso yo me seguiré riendo de todos los idiotas útiles que defienden ciegamente a capa y espada todas las producciones, toda la ficción que sacan hoy en día. Yo estoy en este canal trayéndoles referencias, trayéndoles declaraciones de los que están controlando la ficción. Que vean cuáles son las intenciones que hay detrás de esa ficción que quieren manejar. ¿Realmente es entretener? ¿Realmente es darle a los clientes de toda la vida un producto de calidad? ¿O es utilizar todo lo exitoso como una propaganda progre? Es que no es exageración. Todo hoy en día es eso. ¿Qué le vamos a hacer? Negar esta vaina y meter la cabeza, como la leyenda de los avestruces, en el suelo, es ser un coquito gelatinoso de mucho cuidado. Mis amigos, estaré leyéndoles en la caja de comentarios a ver ustedes que pueden agregar más a esto. Es más, la de Bioware. Voy a hacer aquí una muestrecita. Miren. Banderitas ahí. Para que después digan algunos. Oye, bro, eres un desinformador, bro. No, no, mi juego no tiene nada progre, bro. Estos son los encargados de la ficción. Y les digo, esta señora ya después cogió y borró sus banderitas porque la pillaron. Y esta es la que es los que se encargan de estas franquicias que están lanzando hoy en día. Mis amigos, estaré leyéndoles en la caja de comentarios. Denle clic al botón de suscripción. Suscríbanse a este canal porque este canal analiza la realidad. Analiza las declaraciones. Analiza el comportamiento de las compañías. Para la ficción hay cientos de canales por ahí. Yo les traigo elementos de valor para ver qué es lo que hacen personas de carne y hueso con la ficción. Suscríbanse entonces a este canal. Compartan en sus redes sociales porque es la única forma en que este canal puede crecer para que todo el mundo entienda. Y va a llegar el momento en que no vamos a tener opciones. Y nos va a tocar dar de nuestro dinero, entregarle a estas empresas porque ofrecen productos y servicios que no se pueden reemplazar. Y que ya todas son progres, pero al menos poder decir con conocimiento, decirles, miren, tengan mi dinero porque no hay opciones. Pero no me crean tan pendejo. Suscríbanse al canal, compartan en sus redes sociales. Le estaré leyéndoles en la calle comentarios. Si no se vayan, te voy a recomendar este otro video aquí. Para que entiendas que no es la única compañía en hacer exactamente lo mismo. Ahora sí me despido. Chao línea. Chao línea. Chao línea.